El 9 de octubre la custodia de Tierra Santa conmemoró la presencia, predicación y milagros de Jesús en la ciudad de Cafarnaum, ubicada a orillas del lago de Tiberiades. La reunión plenaria de los ordinarios católicos de Tierra Santa en Nazaret, en el centro del encuentro el camino sinodal, el ministerio del catequista y las orientaciones para una pastoral ecuménica. Después de décadas, una nueva vocación en Gaza. Abdalá Yeldá hizo sus primeros votos en la Iglesia Parroquial del Patriarcado Latino de Gaza, como parte de la celebración presidida por el padre Gabriel Romanelli, quien lidera la comunidad latina de la Franja. Frente a la inmensidad de las Tierras del Espíritu, el Seminario de Betjala, en Palestina, se ha esforzado durante décadas por capacitar obreros para los campos del Señor. A pesar de la escasez de vocaciones en los últimos tiempos, el Instituto continúa su compromiso con confianza. La fiesta patronal de la Santísima Virgen María Madre de los Dolores en el pueblo de Abud, en Palestina. El 9 de octubre, la Custodia de Tierra Santa conmemoró la presencia, predicación y milagros de Jesús en su ciudad de Cafarnaúm, ubicada a orillas del mar de Galilea. Allí nuestro Salvador, Jesucristo, habitó, llamó, sanó, perdonó, enseñó y realizó milagros. Muchas páginas del Evangelio se escriben aquí en Cafarnaúm. El día a día de Jesús se establece aquí en Cafarnaúm. La curación del paralítico que escucharemos en la misa de hoy tiene lugar aquí en Cafarnaúm. La curación de la hija de Jairo también de la mujer con hemorragia. La llamada a los primeros cuatro discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, sucede aquí. Y además, esa hermosa historia extraordinaria que se encuentra en el capítulo sexto de San Juan, que es el sermón que da Jesús, el sermón sobre el pan de vida. La predica que Jesús hace es la predica sobre el pan de vida. Todo esto permite a los peregrinos ver las páginas del Evangelio, ver el escenario en el que están ambientados todos estos evangelios y en cierto modo permite a los peregrinos, a través de la experiencia del lugar, sentir la verdad del Evangelio con más intensidad y profundizar en su fe. Luego, obviamente, regresan a sus hogares renovados. La misa festiva en esta ocasión fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, con la participación de un grupo de sacerdotes y monjes, en presencia de una gran multitud de fieles de Jerusalén, Nazaret y ciudades y pueblos vecinos. El padre Saher Abud afirmó en su homilía que si no experimentamos la misericordia personal de Dios todos los días de nuestra vida, no podremos perdonar a los demás. La voz de Jesús nos está llamando y las voces del mundo están tratando de silenciar su voz en nuestros corazones. Esperamos poder reconocer su voz en nuestra vida y seguirlo hacia la felicidad eterna. De hecho, la ciudad de Cafarnaúm estuvo siempre en gran parte de la vida de Cristo. Experimentó orgullo e ira en ella. Jesús estaba tan enojado que dijo, Y tú, Cafarnaúm, serás elevada al cielo, hasta el infierno te caerás. Le dijo a la següegra de Pedro, levántate, ponte bien, aunque era una mujer mayor. Y la Biblia nos dice, se levantó y le sirvió. Todo esto fortalece enormemente nuestra fe en Jesús, en su verdad, y da mucho sentido a nuestra vida. En la ciudad donde el Evangelio nos cuenta tantas hermosas historias, las excavaciones franciscanas han desenterrado pequeños barrios con casas de piedra de basalto, y los restos de lo que fue una sinagoga donde Jesús iba y enseñaba a las multitudes. Las excavaciones han revelado una iglesia bizantina octogonal, que es confirmada por el diario de la peregrina egeria del siglo IV, que dice, Se construyó una iglesia en la casa del príncipe de los apóstoles, pero las paredes de la casa aún permanecen como estaban. Este lugar es muy importante para los cristianos de Tierra Santa, porque estos lugares son parte de la identidad de los cristianos de Tierra Santa. Cristianos de hoy viven en diferentes pueblos de Galilea, en Jerusalén o Palestina. Son los descendientes directos de aquellos cristianos que hace mil años, y hace más de mil años también estuvieron aquí en Cafarnaum para orar, para dar testimonio de que creen en Jesucristo, y para llevar una cadena interrumpida de vida cristiana que ha llegado hasta nosotros hoy. Para aportar avanti una cadena ininterrumpida de vida cristiana que ha llegado hasta hoy. La vida y los milagros de Jesús en Cafarnaum abren nuestra mente, disipan las tinieblas de nuestra vida, y testimonian que Él es el camino, la verdad y la vida. Los obispos católicos reflexionan el camino sinodal, el ministerio del catequista y las orientaciones para una pastoral ecuménica. Este ha sido el tema del comunicado emitido por el Patearcado Latino de Jerusalén. Los ordinarios católicos de Tierra Santa se reunieron en Nazaret para su sesión plenaria ordinaria del 5 al 6 de octubre de 2021 en la Casa Nova para peregrinos. La elección del lugar estuvo determinada, por la celebración del año dedicado a San José y su familia. El martes 6 de octubre, todos los ordinarios participaron en la oración junto con los fieles, dando gracias al Señor por las familias unidas y felices e implorando al Dios de misericordia por los heridos, divididos o en dificultad. El miércoles, por la mañana, se celebró la misa en la Gruta de la Anunciación. Pier Bartista Pizzabala, patearca latino de Jerusalén y presidente de la Asamblea, dio la bienvenida al nuevo anuncio y delegado apostólico, Adolfo, Tito y Illana, y los nuevos integrantes y los presentes de forma virtual. Leemos en el comunicado de prensa. Los ordinarios católicos votaron por unanimidad el texto, orientaciones para la pastoral ecuménica. Cada obispo lo presentará a su propio clero y a las personas implicadas en el ministerio parroquial, explicándoles el espíritu con el que se ha preparado este decreto. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, es el tema del próximo sínodo de los obispos, que se inició en Roma del 9 al 10 de octubre y finaliza en Roma en octubre de 2023, tras pasar por la fase diocesana, nacional y continental. Los ordinarios han designado y encomendado al padre David Neuhaus, jesuita, representante de los religiosos en la Asamblea, la tarea de organizar el trabajo, de ser el punto de referencia de las personas que serán elegidas para realizar la tarea de facilitadores en los distintos países, países, Palestina, Israel, Jordania, Chipre y en las distintas circunscripciones eclesiásticas. Los ordinarios reafirmaron su voluntad de caminar y trabajar juntos. La apertura del camino sinodal se fijó para el 30 de octubre en el santuario de Nuestra Señora Reina de Palestina para la región Israel-Palestina. Después de décadas sin vocaciones sacerdotales en Gaza, Abdala Yelda ha respondido a la llamada del Señor. Hizo sus primeros votos en la congregación del Verbo Encarnado el domingo 10 de octubre en la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Es una gran alegría para toda la comunidad cristiana de Gaza porque hacía mucho tiempo que no había vocación aquí. La alegría también es grande para la Iglesia del Patriarcado Latino y también aquí en la parroquia. Agradecemos al Señor porque la llamada es siempre producto del trabajo y la oración de todos y es un servicio para la Iglesia y la sociedad. Esto es cierto no solo para los sacerdotes, sino también para las hermanas o las familias. En la misa celebrada en presencia de su familia y parientes, el padre Gabriel, bendijo el hábito religioso de Abdalá, el primero en la Franja de Gaza en ingresar en el Instituto del Verbo Encarnado. Cuando tenía 14 años les hablé a mis padres de mi vocación, pero al principio se opusieron. Cuando entré a la universidad, la voz del Señor me volvió a llamar y decidí dejar todo y seguirlo. El padre Gabriel Romanelli fue mi guía espiritual porque venía a menudo a Gaza. Siempre le he consultado sobre mi vocación, mi entrada en la comunidad. Decidí unirme a ella en 2019. Abdalá Yeldá se prepara para seguir al Señor y caminar con valentía por el camino de la santidad, dando un testimonio cristiano del amor vivido al servicio de la comunidad de los fieles. La mayor bendición de mi vida es mi entrada en una comunidad religiosa. Rezo para que las vocaciones prosperen en Gaza y en todo el mundo. En el mundo todo. Frente a la inmensidad de las Tierras del Espíritu, el Seminario de Betjala en Palestina se ha esforzado durante décadas por capacitar obreros para los campos del Señor. La mies es abundante y a pesar de la escasez de vocaciones en los últimos tiempos, el Instituto sigue comprometido y confiado en el Señor. Mientras Jesucristo esté con nosotros y está ayer, hoy y mañana, no debemos tener miedo. Jesucristo nos enseñó que el problema no es la cantidad, sino la calidad. Jesús revolucionó el mundo entero con doce discípulos, uno de los cuales lo traicionó mientras que algunos lo abandonaron y otros dudaban de su existencia. Pero como no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no debemos tener miedo. El deber de fomentar las vocaciones recae sobre los hombros de toda la comunidad cristiana, pero la fuente de la llamada vocacional es una. El primero que llama es Dios y siempre llama a todos los hombres. En el libro del Génesis, Dios busca al pecador Adán, diciendo, Adán, ¿dónde estás? Dios llama y busca al hombre. El salmista dice, Cuando escuché la voz de Dios, acepté la llamada y vine al seminario. Estoy muy feliz con mi vida en el seminario y feliz con mi vocación y deseo realizar esta obra apostólica en el campo del Señor para difundir la salvación a la humanidad. Si alguien escucha la llamada de Dios, le animo a que venga al seminario. La falta de vocaciones es evidente si miramos el pasado reciente. En la década de los 50, en Occidente, había un sacerdote por cada 400 fieles católicos. Hoy, la proporción es de un sacerdote por cada 2.000 fieles. Pero la situación en Oriente es diferente, ya que podemos encontrar sacerdotes que atienden parroquias formadas por solo 30 familias. El padre Bougi dice que el factor más importante de la falta de vocaciones es la crisis de fe. Creo que lo que está sucediendo en Occidente y lo que está provocando la crisis de la fe es la separación entre la vida práctica y la vida de fe, lo que crea una dualidad en el hombre mismo. El padre Bougi cree que los sacerdotes deberían ir en busca de ovejas. Estamos acostumbrados a la cultura de la campana, donde la campana suena y llama a los creyentes a venir a la iglesia. Pero en el mundo de hoy, el sacerdote está llamado a ser una especie de campana móvil, es decir, a ser el repique de la campana y el vínculo con las personas que no escuchan la campana, para recordarles la presencia de Dios en su vida. Cada año, entre 30 y 40 estudiantes ingresan en el seminario menor, mientras que solo uno o dos de ellos pasan al seminario mayor. El camino hacia el sacerdocio es ciertamente arduo, pero también interesante. La Biblia dice, Probad y ved, qué bueno es el Señor. Benaventurado el hombre que se refugía en él. Vemos a Dios ante todo en la vida comunitaria que vivimos, en las personas con las que vivimos, a través de nuestros estudios, y lo vemos en el trabajo pastoral que llevamos a cabo durante nuestro periodo de estudio, a medida que experimentamos el servicio parroquial. Se necesita coraje y quienes nos miran hoy traten de ser valientes y hacer algo grandioso en su vida. Un gran hombre es grande en amor y valentía. Un gran hombre es grande en amor y valentía. Con sentimiento de orgullo y pertenencia, la Parroquia de la Madre de los Dolores del pueblo de Abud celebró la fiesta de la Virgen María Madre de los Dolores el 17 de septiembre. La misa solemne en esta ocasión fue presidida por el padre Luis Salmán, con la presencia de un gran número de fieles y sacerdotes. La importancia de la celebración de hoy es recordar dos cosas. Nuestra pertenencia y nuestro amor a la Iglesia, ya que es el lugar donde expresamos nuestra fe y porque nuestra Madre, la Virgen María, acompañó a Cristo durante su vida, para acompañarnos también en medio de las dificultades que vivimos y también decir que la Iglesia todavía ofrece sacerdotes para el Señor. Y este sacerdote, el padre Luis, es del pueblo de Abud. Es importante fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas. La fiesta y celebración de hoy exaltan nuestra presencia en esta tierra a pesar de las dificultades y dolores que atraviesan nuestro país y nuestra vida. Pero nos dice que la esperanza no puede acabar y nuestra Virgen Madre es testigo fiel de la resurrección eterna y que la cruz es nuestra esperanza. A pesar de la muerte, hubo resurrección. El característico paisaje natural abraza las casas e iglesias del pueblo de Abud, ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Ramala, un pueblo histórico cristiano, cuyas raíces se remontan a la época romana y sigue siendo un testimonio vivo de la fuerza y solidez de la presencia cristiana en Tierra Santa. Nosotros, como cristianos, hemos habitado esta aldea de Abud desde la antigüedad, desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Abud es un pueblo histórico muy antiguo. El Señor Jesucristo pasó por aquí en su camino de Jerusalén a Nazaret y se dice que permaneció allí por un corto tiempo, por lo que la aldea de Abud se considera una de las aldeas cristianas más antiguas de Palestina. En la fiesta de la Virgen María, Madre de los Dolores, la llama de la fe y la esperanza se avivó entre los cristianos del pueblo de Abud, pidiendo la intercesión de la Madre Celestial para distribuirles las bendiciones divinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!